Lo guardaré para el almuerzo. ¿De verdad? Vale, iré a la fiesta. ¡Qué asco! El rosa apesta. Necesita mi cóctel de gominolas. ¡Buen provecho! ¡Oh no! ¿Qué? ¿Es una sirena? ¡Tantos cangrejos! ¿Qué le pasa a este caparazón? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Quiero invitarte a la fiesta! ¡Guau! ¡Gracias! Este chico está mono. ¿Fiesta de sirenas? Necesito un cambio de imagen de sirena. Eso es fácil. Prepararemos mi caldero. ¡Funcionará! Voy a hacer mi poción de belleza. Vierte, vierte. Mi elixir mágico. Y el último ingrediente. Buena natación, amiguito. Parece precioso. ¡Ahora, la parte final! Mezclalo todo bien. ¡Bien! ¡Está funcionando! ¡Oh, vaya! ¡Guau! ¡Parece una sirena gótica! ¡Increíble! ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Esta sirena es preciosa! ¿Me parezco a ella? ¿Ah? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Necesito hacer algo! ¡Oye! ¡Mi guía de sirena te ayudará! ¡Oh, gracias, dedos! ¡Guau! ¡Es una lista de cambio de imagen! ¡Puedo empezar por mi peinado! Pero, ¿cómo debo empezar? ¡Oh, lo cepillaré primero! ¡Ah, ah, ah! ¡Deberías usar pintura primero! ¡Dame tu cepillo! ¡Bien! ¡Conociste al mejor estilista, cariño! ¡Haz que tu pelo brille y más! ¡Pruébalo ahora! ¡Oh, vaya! ¡Qué asco! ¡Mejor ser audaz que parecer una muñeca Barbie! ¡Por otro lado! ¡Tantas tarántulas! ¡Estoy increíble! ¡Bien! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Oh, cielos! ¡Cualquier cosa por amor! ¡Uf! ¡La etapa del pelo está terminada! ¿Cómo? ¿Solo tres horas? ¡Necesito ser más rápida! ¡Hola, nena! ¡Necesitas un nuevo maquillaje de silena como ella! ¡Ah! ¡Guau! ¡Impresionante! Hmm, tengo una idea. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, ah! ¡Objetivo encontrado! ¡Lo siento, mami! ¡Lo necesito más! ¿Ah? ¿Dónde están mis medias? ¡Ah! ¡La nena! ¡Ah! ¡Buen tamaño! ¡Oh, no! ¡Mi maquillaje está totalmente mal! ¡No te preocupes, cariño! ¡Te ayudaré con eso! ¡Gracias, amigo! ¡Mira! ¡Soy una mano de sirena! ¡Jijiji! ¡Hora del maquillaje loco! ¡No te preocupes! ¡Me pondré las medias de manera correcta! ¡Ahora vamos a encender mi creatividad! ¡Utiliza las sombras para pintar encantadores dibujos en mi cara! ¡Fascinante, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Veamos lo que tenemos! ¡Wow! ¡Mis escamas de sirena tienen un aspecto fabuloso! ¡Soy un Picasso en el mundo del maquillaje! ¡Cuidemos nuestros ojos! ¡Las flechas rosadas están de moda en esta temporada! ¡Hola, chica! ¡Estoy guapa! ¡Cuidado! ¡Son solo una copia! Con estas pestañas conseguirás una mirada más viva. ¡Miercoles! ¡Compruébalo! ¡Necesitas decoración con perlas! ¡Wow! ¡Estas cuentas son tan atractivas! ¡Santo Pennywise! ¡El maquillaje de sirena me queda muy bien! ¡El toque final! ¡No huyas, arañita! ¿Sabes quién más tiene ocho patas? ¡Sí, ha funcionado! ¡Hola, señor Pulpo! ¡Espero que tengas tinta para mí! ¡No te enojes, cariño! ¡Es para mi cambio de imagen! ¡Genial! ¡Es pava de tinta de verdad! ¡Usemoslo en mis labios! ¿Quién quiere mi beso, Ariel? ¡Echemos un vistazo a la guía de la sirena! ¡El maquillaje está hecho! ¡Ahora necesito una cola de sirena! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Tengo que darme prisa! ¿Quieres un masaje relajante, cariño? ¡Dame eso! ¡No! ¡Es mi novia! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡No juegues con una mano enfadada! ¡Mira qué monada! Creo que podemos hacer un intercambio. ¡Guau! ¡La mejor cola de sirena! ¿Ah? Falta algo. ¡Ajá! ¡Huesos! ¡Mi favorito! ¡Uy! ¡Qué torpe soy! ¡Perfecto! ¡Hola, amigo de los huesos! ¿Quieres formar parte de una nueva cola con estilo? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Cinco minutos! ¡Necesitas joyas, cariño! ¡Sí! ¡Mi brillante tarta de cerezas! ¡Guau! ¡Estoy fantástica! ¡Ya estoy lista! ¡Por fin se ha completado el cambio de imagen de la sirena! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Es la hora! ¡Es hora de irse! ¡Sí! ¡Oh! ¡No había visto esta sirena antes! ¡Hola, chicas! ¡Guau! ¡Estás increíble! ¡Aquí está mi amor! ¡Hola! ¡Guau! ¿Quieres ser mi novia? Necesito pensar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es solo una pareja tanto, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Sí que estuve en las camas! ¡Me veo muy bien! ¡Alto! ¡Termine! ¡Dame la toalla! ¡Oh! ¡Estoy muy mojada! ¡Oh! ¡Asco! ¡Ella también es una sirena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien se ocupará de esto! ¡Está húmeda! ¡Mala escuela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres como yo! ¡Sí! ¡Soy una sirena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero yo soy la bonita! ¡Prite! ¿También eres una sirena? ¡No! ¡Eh! ¡Soy la única sirena! ¡Ella solo es un pez! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Definicivamente un pez fuera del agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Levántate, chica! ¡Ah! 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 ¡Está funcionando! ¡Gira, gira! ¡Está larga! ¡Una transición muy larga! ¡Sí! ¡Desculpame, Britney, por lo de antes! ¿Hacemos los pases? Quizás ella no es tan mala. Algo está mal. ¿Qué es esto? ¡Hagamos una prueba! Sí, la sumerjo en el agua. ¿Qué? ¿Eres muy fea? ¿Por qué es tan mala? ¡Esto es para una lección! No me esperaba esto de ti, Zafi. Britney es una buena chica. ¿Qué? ¿Ella? ¿Sobre mí? ¡Me pondré hermosa! ¡Esta es la manera más rápida de hacerlo! Espero que no estén comiendo un almuerzo. ¡Mira! ¿Eso es una perla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡La sacaré toda! ¡El secreto está en los granos exprimidos en el camino! ¿Qué debería hacer con todo esto? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Un collar como el de Zafi! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Wow! ¡Tan hermosa! ¡Hola, Pete! ¡Wow, Britney! ¡Cambiaste mucho! ¡Es mi collar! ¡Eres tan hermosa! ¡Tengo que hacer algo! ¡Sí! ¡Tú quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Hola, Zafi! ¡Hola! ¡Mi falda está mojada! ¿Vas a volvarte un pez, eh? ¡San a prueba de agua! ¡Oh, wow! Creo que me estoy enamorando. ¡Claro sé! ¡Es hora de checar sus proyectos! ¡Santos siete mares! ¡Oye! ¿Puedes ayudarme con el proyecto? ¡No sabí! ¡Tuviste toda la semana entera para hacerlo! ¡Lo siento! ¡Soy una sirena otra vez! ¡Oye, chico! ¡Hipnotiza mi belleza! ¡Dame tu tarea! ¡Aquí tienes, Zafi! ¡Gracias! ¡Hagamos que esto brille! ¡Prepárate! ¡Y boom! ¡Oh, Zafi! ¡Bien! ¡Un 9.9! ¡Buen trabajo, Zafi! ¡Oh, olvida el mío! Zafi, ¿me harías un favor? ¡Gracias! ¡Malfada! ¡Escuché una copa de él! ¡Vamos a trabajar! ¡Britney, ¿está listo el proyecto? ¡Sí, míralo! ¡Bip! ¡Solo sigue nadando! ¡Solo sigue nadando! ¡Oh, esto es asombroso! ¡Un bici! ¡Oh, sí! ¡Oh, por qué, tu pequeña! ¡Vamos! ¡Oye, Zafi! ¡Ven a la fiesta! ¡Claro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye, Pete! ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? De hecho, Zafi, tengo a alguien en mente. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Está vacío! ¡Puedo ayudarte! ¡No te preocupes! ¡Haré mi magia de sirena! ¡Hachetoso a la orden! ¿Ves? ¡Oh, gracias! ¡No hace tanto calor aquí! ¡Britney, ¿estás bien? ¡Está bien! ¡Voy a ayudarte! ¡Brit! ¡Gracias! ¡Hola de un cambio! ¡Wow! ¡Ser una sirena es genial! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡Oh, Pete! ¡Espera! ¡Estaba intentando ayudar! ¡Britney! ¡Ahora, Britney! ¡Vas a tener algo de eso! ¡El horóscopo de Piscis está súper! ¡Ah! ¡Oh! ¡Caracolito! ¡Te llamaré Fluffy! ¡Hola, Britney! ¿Puedes ayudarme? ¡Hola, Pete! ¿Qué pasa? Lindo amigo. ¿Sabes cómo arreglar esto? ¡Sí! ¡Sala! ¡Quédate quieto! ¡Fluffy se dejará de esto! ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Solo es un caracol! ¡Ayuda con los granos! ¡Espera un poco! ¿Se quitó? ¡Wow! ¡Gracias, Britney! ¡Oh, mi amor! ¡Sí, totalmente! ¡Espera mañana! Mañana. ¡Amo este vestido! ¡Qué hermoso, Bía! ¡Bonito vestido, Britney! ¡Oh, muchas gracias! Este vestido me lo de mi abuela y es muy especial para nuestra familia porque... ¡Espera! ¡Sí, sigue hablando! ¡Sí, ya sabemos a qué me refiero! ¡Aplausos, Britney! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ella fue tan amable hoy! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, cierto! ¡La basura de un pez es el tesoro de una sirena! Solo necesito esta bolsa y... ¿Te gusta? Vas como así, 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 así... ¡Eso! ¡Déjenme enseñarles cómo se hace! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué? ¿Cómo haces eso? No te preocupes, Abby. No te preocupes. Yo te enseño. ¡Oh, porque siempre es tan amable conmigo! ¡Wow, Britney! ¡Te ves genial! ¡Oh, ¿en serio? Por cierto, gracias por ayudarme antes. ¿Un calo de belleza sirena? ¡Wow! ¡De nada! ¡Gracias por este vestido! Um, ¿vendrías a la fiesta conmigo? ¡Oh, sí! ¡Oh, Pete! ¿Sabes cómo sorprender a una chica? ¡Genial! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Oh, voy a ser la chica más hermosa de la escuela! ¡Oh, bonito vestido, Britney! ¡Quiero uno también! ¡Seremos gemeles! ¿Ella está aquí? ¡Sucumba! ¡Me siento como una princesa de verdad! ¡Mi corazón está palpitando! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Puedo ir por un trago? ¡Toma! ¡Bebe! Lo siento, debo irme, tengo una cita. ¡Otra vez al juego! ¡Hola, Britney! ¡Oh, Pete! ¿Zabby? ¿Pete? ¿Zabby? ¿Cómo pudiste? ¡Otra vez soy fea! ¡Te ves tan mal! ¡Para cómo puedo ser hermosa como tú! ¡Toma mi collar de belleza! ¡Tú lo necesitas más que yo! ¡Soy tan bonita ahora! ¡Voy a avanzar en la escuela! ¡Lo siento, Britney! ¡Yo amo a Britney! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Soy hermosa! ¡Oh, me dejó! ¡Hola! ¿Quieres ir a nada? ¡Sí! ¡Vamos!